Insoportable congestión vehicular, pistas malogradas, negligencia de conductores informales, choferes que hacen caso omiso a las reglas de tránsito, hablan de la selva de cemento en la que se ha convertido nuestra ciudad, pero preocupa también la actitud de nuestras autoridades municipales que intentan solucionar los problemas y no hacen otra cosa que empeorarlos. Un trabajo ineficiente que estaría generando pérdidas económicas a los transportistas quienes a diario se quejan. Un verdadero caos se vive en la avenida Zullana. Para los ciudadanos, en el transporte no hay una cultura vial ni en los choferes, cobradores ni empresarios de este rubro, así como tampoco en las autoridades que no se preocupan por mejorar esta situación. Bien, ante la situación caótica que se vive aquí en el mercado de Piura, vamos a conversar con los transeúntes y transportistas para recorrer sus opiniones. Veamos. Señor, ¿qué piensas acerca de la situación de las pistas aquí en el mercado? Es un desastre. Es como el que origina un caos de los conductores. ¿Cree que se debería mejorar? ¿Por qué no? El alcalde no hace nada. Todos los días, gracias a esos muchachos que echan desmontes, se le hacen propinas, si no, todos los días uno puede casar. El señor Miranda parece que no es la autoridad porque no hace nada, no ve otras cosas, no ve lo que es la problemática del transporte, tantos carros que están trabajando, tantos carros piratas que hay, no informar. Bueno, ya lleva mucho tiempo y hasta ahora ni el alcalde, ni ninguna autoridad se manifiesta por hacer algo por esto. Los taxistas se quejan, la lluvia han dejado todo destruido. Se empiezan a arreglar, pero no hay cuándo empiecen, que den una fecha, cuándo van a empezar. Como se supo, la municipalidad de Piura inició los trabajos de parchado en las avenidas principales. Los miembros de la Comisión de Transportes aprobaron la declaratoria de emergencia del servicio de transporte, que se daría por 120 días y tendría un costo de más de 2 millones de soles. La declaratoria no es un tema antojadizo por parte de nosotros, sino es una recomendación por parte de la cárcel, y está dentro del plan regulador, del plan, perdón, la hoja ruta. Según el plan de contingencia realizado por la oficina en mención, se detalló 12 acciones concretas en el proceso de emergencia, entre ellas operativos permanentes, actualización del plan regulador de rutas, reducir la contaminación ambiental auditiva, reubicar los terminales terrestres fuera del casco urbano, la actualización y unificación de las ordenanzas municipales, entre otras medidas, propuestas que aún siguen en papel. A esto se suma la basura acumulada en los huecos de las pistas del principal mercado de Piura. Aparte de generar contaminación ambiental, las pistas deterioradas afectan a más de 15.000 vehículos que hacen servicio de taxi. Por su parte, el presidente de la Asociación de Taxis Dispersos, Oscar Quinde, indicó que espera que el municipio invierte en mejorar las vías y combatir la informalidad que cada día está azotando la región y que además pone en peligro a la ciudadanía. De la informalidad que ha ganado el terreno totalmente en la ciudad de Piura y no hay la forma como regular este tema de la informalidad. Al mismo tiempo, la infraestructura, como ustedes deben saber, está totalmente deteriorada. Taxista violador. Pero ese no es un taxista, ese es un informal. Es un taxista informal. Porque imagínate, yo llevo a mi pasajera al lugar del destino y tengo que irme por otro lugar porque hay un operativo. Si yo soy taxista formal, me voy porque tengo mis documentos al día. Y la llevo por otro lugar. El tema es la formalidad, es el acápice de nosotros para que esto, digamos, se normalice y se le dé seguridad, digamos, al usuario. Pero no todos se suman a esta declaratoria. El presidente de la Federación de Mototaxistas de Piura, Julio Farfán, se mostró en contra de la declaratoria de emergencia. Según el dirigente, esta declaratoria podría afectar a más de 27 asociaciones con el tema de la ampliación del anillo vial. Nosotros queremos saber en qué se basa ese acuerdo, de ese dictamen, ese informe técnico legal para ver la situación real del sector de nosotros. Porque al darse la ampliación del anillo vial, prácticamente es erradicación del sector militar. ¿Cuántos más o menos saldrían? Somos 27 asociaciones, cada asociación que circula en la avenida Bolognesi y toda la avenida suyana. Estamos hablando más o menos de 2.000 personas, estamos hablando de 2.000 familias que van a ser afectadas en esta acción que pretende hacer la Comisión de Transportes. Como podemos observar, ni la declaratoria de emergencia nos deja tranquilos, aunque el primer regidor de Piura, Miguel Cuevaseli, espera culminar con la meta de liberación de las avenidas que estarían generando además un embotellamiento vehicular. Y eso, después de que sea aprobado en pleno el Consejo, entrará en vigencia y se empezará a trabajar para tratar de cumplir en esos cuatro meses los 12 AITES. Mientras tanto, se sabe que el gobierno regional inició los trabajos de mejoramiento y mantenimiento de las principales calles del mercado central de Piura. La oficina de licencias del municipio de Piura viene coordinando con el área de secón y fiscalización para que se realice una verificación de cada empresa de transporte terrestre que se encuentran ubicados en el centro de la ciudad. Si bien muchos de ellos figuran oficinas administrativas, pero hacen el embarque y desembarque, entonces ya es una tarea de fiscalización y transportes para verificar estos datos que nosotros manejamos. Cabe señalar que dentro de las acciones que se realizarán durante la posible declaratoria de emergencia está la erradicación de los terminales terrestres que se encuentran ubicados dentro del casco urbano. Con la irresponsable actitud de los conductores y el poco interés para solucionar el problema de las autoridades municipales, poco se avanza para solucionar el caos vehicular que vive en nuestra ciudad.